Hola amigos bienvenidos a un nuevo video y en el día de hoy les vengo a traer Rally Razor Riff Totalmente hackeado Les dejaré un link de descarga Acá en la descripción del video La descarga está directa por Mediafire Bueno después de haberla descargado Iríamos a mis archivos O archivos o administrador U administrador de archivos Y descargas Y la descargarían Si les llega a aparecer esto Tendrían que ir a ajustes a activar las fuentes desconocidas Que son esto Cuando dice fuentes desconocidas O en algunos otros celulares aparece orígenes desconocidas La activarían y descargarían la aplicación Bueno ahora les enseñaré la aplicación Pues como pueden ver chicos Tenemos monedas infinitas Podemos comprar Todo Pienso Pienso Gracias. Gracias. Bueno amigos esto ha sido todo por hoy, no olviden dejar su like, suscribirse, adiós, cuídense.